Dioses Productions Pero llego a casa y en la noche lo molesto y arreglamos Ne, 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 tranquilícese, que en la calle a nadie le sé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso pero nos amamos y ahí vamos Que pena me daría y no tenerte en mi vida, vida mía Tengo que estar tan lejos, siempre te tengo presente Estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me será Yo no soy una santa, tampoco ando en cosas malas Porque estoy contigo y porque ando con mis panas Somos pa' los ojos puertos, por eso nos gustamos Que más le vamos a hacerse si nos enamoramos y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso pero nos amamos y ahí vamos Que pena me daría y no tenerte en mi vida, vida mía Papi, tú no querías melodía, te cogió la diosa como tú querías Ave María Si discutimos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso pero nos amamos Oye que mira, mira, en verdad, en verdad, lo que rompemos lo arreglamos Si discutimos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso pero nos amamos Si tú me amas, yo te amo, si me quieres, yo te quiero Pero yo soy pues, si tú eres bueno Si discutimos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso pero nos amamos Oye, camínalo, 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 camina por arriba el mar La diosa te está matando Si discutimos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso pero nos amamos Un ratito arriba, un ratito abajo, a ver como lo acomodamos Si discutimos, no me arreglamos, no te debemos pensar que no vas a dar Ahí vamos, bóndate bonito, ahí vamos, y háblame bajito Ahí vamos, que esto que te traigo es pa' que te estés calladito Ahí vamos, si yo soy tu hembra Ahí vamos, y tú eres mi tipo Ahí vamos, ay si yo me pongo malita, tú te pones malito Pero no me arse la voz, pero no me suba la mano Si discutimos, no me arreglamos, no te debemos pensar que no vas a dar Oye, tomamos trenitos a la jala y después lo pidamos Si discutimos, no me arreglamos, no te debemos pensar que no vas a dar